...contigo. ¡Mentiras! Mi sister nunca se enamoraría de un inútil como tú. No es mentira. Justo anoche mi pequeña niñe Gato y yo estábamos haciendo cositas en la ca... ¡Ay, no es cierto! Lo que dijo no es cierto. Además, solo le di un beso. ¿Un beso? ¿Cómo que lo besaste? Ay, no es lo que piensas. Lo que pasó fue que... Ahí lo tienes. La niñe Gato y yo somos novios. Date por vencido. Eso nunca. Date por vencido.